Jai Mahadeva Hare Krishna Buongiorno per la matina Jai Madre Vajraya Jai Madre Atiprita Muchas gracias, buenos días Buongiorno Vajraya Mohan Madre Sudevi Padre Krishna Om Namor Vajvate Vasudevaya 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 Ya hay Madre Causaria de Krishna Gora Permananda, buenos días a todos, buenos días en el Facebook, buenos días a los cocineros, buenos días Buenos días Antes de recitar este Siman Bhagavatam que es nuestro verdadero medio de conquista Ofrezco mis reverencias a la Suprema Personalidad de Dios Narayan Anaran Narayan Rishi, el ser humano supremo Anaran Narayan Rishi, el ser humano supremo A la madre Sarasvati, la diosa de la sabiduría así la vía sabe el autor a los comentadores que sean supremo nos bendiga nos ilumine nos permita entender aunque sea una palabra una palabra tuya faltará para salvarme pueden ser dos palabras sí, bueno, dos palabras canta Jari canta Jari pueden ser dos palabras maestro sí, canta Jari Namakirtan Namakirtan Sadhu Sanga Namakirtan siempre asóciate bien ten buenos amigos sé inteligente así de simple ten buenos amigos that's all bueno, para tener buenos amigos y tener muchos amigos también muchas veces hay que bajar el ego el ego quiere que todas las cosas sean como uno quisiera pero si uno si uno se aferra a la esencia entonces uno dice bueno, no importa esto no es esencial esto tampoco es esencial vamos a la esencia entonces ahí uno incrementa su tolerancia como dijo si la silla del Maharaj cuando incrementas tu tolerancia aumenta tu amplitud claro, lo dijo con unas palabras muy bellas no me acuerdo un devoto las imprimió y las pegó en un vidrio en Brindacul y yo leía eso yo cantaba mi yapi y leía eso y estaba pasando por momentos muy difíciles en ese momento entonces casualmente por supuesto casualmente eso no hay ninguna duda esta frase ahí puesta en el video y yo tenía la fortuna de leerla entonces esta frase decía algo así más o menos incrementar la tolerancia aumenta tu amplitud mental lo que te permite acomodar todas las cosas decía Siddharth esto te permite acomodar todas las cosas wow eso es lo que uno siente cuando conoce la conciencia de Krishna pues yo sentí eso o sea no sentí eso digamos lo experimenté lo vi claramente bueno aquí está todo aquí está todo acomodado aquí hay un lugar para todos y por eso existen todos aquí hay un lugar para los ateos para los tontos para los inteligentes para los puros para los impuros para los musulmanes para los judíos para los cristianos para los mayavadis para los yoguis místicos para y por supuesto para los devotos digamos es una pirámide ¿verdad? una pirámide donde encima de todo está Bhakti la diosa del Bhakti la gran reina el amor puro que maravilla ¿no? todo está coronado por el amor por el amor divino el amor puro y ese amor que lo rige todo porque es es la corona es la corona por lo tanto rige todo por lo tanto llega a todo así como la ley de un estado llega a todo el estado y claro hay algunas personas que no quieren aceptar esa ley pues también están en su libertad por último también estás en tu libertad de no aceptar la ley pero la ley también está en su libertad de castigarte por no seguir la ley es decir en otras palabras la naturaleza nos obliga al bien la naturaleza te obliga al bien si no te castiga con el con el mal no con el mal con lo malo digamos eso si no sigue la naturaleza la más elevada naturaleza porque tú no porque no podemos seguir la naturaleza de esta mente por ejemplo no crece está diciendo no no dice this man is your enemy is your only is your only one enemy tienes un enemigo y tienes un amigo ambos son grandes generales ese enemigo y por supuesto en la mente como es un gran general tiene muchos secuaces muchas tropas y tropas ejércitos y ejércitos ejércitos de deseos de decepciones de frustraciones de miedos de ansiedades de insatisfacciones de caprichos más que nada a veces la mente capricho necedad superficialidad y está tu amigo mamekasharanam tu único refugio con su hueste de devotos de santos una pregunta sencilla o dos preguntas sencillas con quien quieres vivir con santos o con demonios primera pregunta dos opciones si usted ponga una palomita con quien quiere vivir con santos o con demonios segunda pregunta para vivir con los santos hay que subir o hay que bajar hay que exigirse o hay que ser flojo te das cuenta para vivir con los santos hay que ser inteligente o hay que ser tonto o fanático digamos para vivir con los santos que piensas tu tienes que ser inteligente o tienes que ser fanático yo creo que más bien tienes que ser fanático para vivir con los tontos porque los que toman cerveza no la piensan mucho los que fuman marihuana no la piensan mucho los que van a la discoteca los que van al centro comercial los que siguen las modas no lo piensan mucho no ven más allá de la punta de la nariz ese era un insulto que aprendieron en Bélgica este no ve más allá de su nariz buen dicho este no ve más allá del placer de su cuerpo completamente condicionado como un animalito pero cuando tienes un cuerpo humano la idea es que el placer de tu cuerpo ya no valga nada cero interés por el placer de tu cuerpo entonces ahí maya ataca más entonces cuando tienes un cuerpo humano cuando más puedes darte placeres también probar distintas bebidas y comidas y escuchar distintas músicas y distintos argumentos distintos puntos así filosóficos políticos distintas artes así tu cuerpo sutil se puede satisfacer complacer de muchas maneras cuando estás a punto de poder alejarte de tu cuerpo cuando es tu deber alejarte de tu cuerpo para practicar el paradharma el deber superior ahí es cuando maya más saca más recursos para traer más anzuelos estás rodeado de anzuelos y uno como tonto pez pues mueren todos los anzuelos pero los peces sabios dicen no mira esa comida ahí esa comida ahí está demasiado fácil es muy sospechoso es muy sospechoso no 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 mueras ese anzuelo esa felicidad tan fácil esa felicidad tan barata incluso el recibirse como un profesional es muy fácil es muy barato no es barato porque te cobran un ojo de la cara en la universidad por lo menos en Chile te sacan un ojo y medio te dejan medio ojo para que sigas trabajando para pagar pero en el fondo es barato porque en 5 o 6 años te recibes y si tienes suerte empiezas a ganar plata si no tendrás que trabajar de u o algo por el estilo pero para recibirte como consciente de Krishna para recibirte como santo o como santa ahí tienes que eso es per secula seculorum esos trabajos esos trabajos para siempre ya hay pero un lindo trabajo por supuesto el trabajo del amor imagínate servir el deseo de Krishna servir el deseo de Dios sino que vas a hacer que deseo vas a servir el deseo de nuestra mente ignorante o el deseo de alguna persona caprichosa e ignorante despierta ahora tú puedes servir a Dios puedes servir el deseo de Dios y él siempre está feliz él es conocido como como el el rey de los disfrutadores el rey de los maestros de de todo juego de toda diversión Shikara algo es como Shikara el rey el el más magnánimo el que la pasa mejor en otras palabras el que la pasa mejor gracias vamos a divertirnos con Krishna no nos quedemos más aquí ahí estuvo Shikara Madras hablándonos Jai le del Vrijatvada Tamrita ahí bueno y cuánta paciencia estuvo también Vopa Kumara que le tomó muchos miles y millones de años llegado donde Cristo porque fue un Indra fue un Brahma imagínate pero él siempre estaba ahí siempre estaba feliz siempre estaba en éxtasis como Indra estaba en éxtasis como Brahma estaba en éxtasis porque estaba con Krishna en distintos niveles de realización de Krishna nuestra realización de Krishna es completamente básica por lo menos la mía completamente completamente básico decir incipiente ya decir incipiente es es mucho es creerse ya el hoyo el que que es creerse ya ni siquiera alcanza para incipiente digamos que es una semilla que está en remojo arriba de una algodona está en remojo porque en esa condición está mi semilla yo no puedo decir que no tengo semillas hay caros no puedo decir que no tengo semillas porque yo sería muy malagradecido con Sira Prabhupada con Sira Sira Magrash con Sira Puri Magrash y con los dos Sira Puri Magrash y con muchos Vaisna yo sería muy malagradecido que se han preocupado que mi semilla siga ahí en el algodoncito y que el algodoncito siga húmedo el algodoncito sigue húmedo por las lágrimas de esos Vaisna humedecido por las lágrimas de esos Vaisna que ve los intentos fallidos de este necio entonces desde esta posición pero ahí está la Sevilla algún día comenzará a brotar pero aún así Cris ha dado algunos gustos algunas satisfacciones por su misericordia todo así llegó Pakumara iba de éxtasis a más éxtasis susukan kartum avyayam el camino es siempre gozoso dice Krishna no es 9 light cual es 9 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 9.2 todos estos 9 como empieza el 9, muy bueno así comienza el capítulo 9 el conocimiento más confidencial capítulo 9 muy importante ahora yo te voy a revelar el secreto más grande gujiatama gujia gujia es secreto tama es el superlativo ahora te voy a revelar un super secreto te voy a decir te voy a revelar ¿por qué? ¿por qué a ti? ana suya ve porque tú estás libre de envidia así que esto es el nivel shimat bhagat bhakti es para los que no envidian a Dios es para los que ya se cansaron de su ego la mayoría de las personas en la era de Cali no se han cansado de su ego todavía se quieren se creen el hoyo del queque todavía reclaman su derecho a florerito yo soy el centro algunos locos hablan de antropocentrismo antropocentrismo mira que palabra más abominable qué palabra más abominable pero tristemente tan real ser antropocentrico el hombre como el centro de todo especialmente el hombre de Cali esa bestia ¿será que podemos llamarlo hombre? será yo creo que es completamente inapropiado llamar hombres a todas estas bestias que son peores que las bestias que matan y matan a miles y millones de animales por segundo una bestialidad completa entonces tenemos mucha envidia y queremos ocupar la posición de Dios y cuando tú quieres ocupar la posición de Dios te vuelves un demonio te das cuenta porque tú quieres la posición de Dios entonces tienes que ser contrario a Dios entonces tienes que ser contrario al amor claro y así somos contrarios al amor amante del disfrute disfrute cama lujuria que es completamente contrario al amor la lujuria destruye el amor la lujuria destruye los matrimonios en la era de Cali los matrimonios se inician con la lujuria y se lo destruye esa misma lujuria así es el engaño es así entonces porque estamos opuestos a Dios porque negamos a Dios entonces viva la competencia viva tu éxito no mi éxito debería ser tu éxito eso es a mí no mi éxito como dice como dice nuestro comandante Marcos todo para todos para nosotros nada que frase genial que genial todo para todos eso es muy hermoso para nosotros nada wow el que dice eso tiene todo el que dice eso recibe todo tiene todo el apoyo de la gente por lo menos de la gente noble de la gente hermosa sincera inteligente valiente los demás están vencidos los mismos reyes de este mundo están vencidos por un poder por un poder sutil los que algunos llaman los iluminatis los llaman los reptilianos están completamente vencidos como irán el kashipo que le dijo a pralad maharash de donde sacas tu poder porque irán el kashipo era muy poderoso ustedes saben increíblemente poderoso pero ante el pequeño pralad que con suerte le llegaba a las rodillas a pralad le digo y tu mocoso de porquería de donde sacas tanto poder mocoso de mi chica de donde sacas tanto poder antes de eso y nada yo me doy cuenta antes de eso y nada pero que no lo sepan los demás yo salgo de este cuarto y soy el gran irán el kashipo ante quien incluso los grandes semeidioses tiemblan pero igual te voy a matarte igual te voy a matarte ah bueno para la madre Juan está bien pero después el playa por favor porque no tengo mucha hambre mi mamita me preparó una 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 y un y un y un imperdible 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 si perdón ni perdí el apetito ni perdí el sueño no le sea ni cosquilla el poder de él entonces así ellos se creen muy poderosos pero el señor supremo los destruye con con la punta de una uña como como gran como gran misericordia porque ni siquiera necesitaría hacer eso le puede mandar un drone y listo que se dice ya tiene su su sudarsan chakra sudarsan por favor hazte cargo tú estoy muy cansado mis queridos me están llamando no quiero atrasarme a esta cita entonces la filosofía de nuestro sudarsan el shimat bhavatam es nuestro sudarsan para ser más claro porque sudarsan significa visión correcta darsan es visión sudarsan visión correcta ahora que Krishna se fue a su propia morada llevando consigo el conocimiento la religión etc él ha dejado el shimat bhavatam aquí en este mundo para que sea el sol naciente en la era de Kali purana arca dunodita purana es el purana trascendental arca arca es el sol dunodita aduno aduna está surgiendo es tu día es tu amanecer es tu despertar es tu despertar bhavatam dunodita nace despierta muévete en el mundo del bhavatam vive bajo este sol nútrete bajo esta luz como la flor abre el loto de tu corazón y solo nútrete de esta luz de shimad bhavatam y sus asociados shimad bhavatam y hermanos y dan tu te hujeta y dan tu te hujeta y dan tu te hujeta man prabaxa miyana suya ve jana vi jana sajitam dice krishna aquí está el conocimiento y aquí está la ciencia jana vi jana sajitam juntos juntos ensemble together ensieme juntos ensieme Sajitán no tienes que mirar para otro lado no mires para otro lado no mires el pasto del potero del lado deja de ser Gil Pere Gil sigue iluminado sigue bajo esta luz Maya va a tratar de empujarte para el lado cuando tú sepas esto te vas a liberar de todo lo que es inauspicioso es el deseo de Cristo conozca a mi hermanita a su padre le presento a mi hermanita a su padre la toda auspiciosa observe siempre mi hermanita a su padre órele siempre mi hermanita a su padre dice Cristo moksha se ha de su padre libérese de todo lo inauspicioso yo vengo a traerle plena fortuna pero bueno primero hay que pagar algunas deudas primero hay que sacar algunas espinas es doloroso cuando te sacan las espinas pero si no te las sacas el dolor sigue así sea valiente y ni siquiera se necesita ser tan tan valiente pide el refugio de Cristo todo tiene que ser moderado el camino al medio sea valiente pero nunca tan valiente como para no pedir el refugio de Cristo te das cuenta el mayavadi el mayavadi es muy osado incluso el sahayiya muy osado muy osado entra donde los ángeles no osan entrar quiero ser un guerrero quiero ser valiente quiero ser luchador quiero ser esforzado quiero ser austero quiero ser renunciado pero necesito la ayuda de Krishna quiero controlar mis sentidos quiero ser puro quiero ser santo pero necesito el nombre de Krishna el servicio a Krishna necesito la compañía de los devotos esto es mi necesidad así que ahora tu ya recibiste ya tienes el set completo tienes el set completo para practicar Bhakti es muy difícil conseguir el set completo del Bhakti si quieres el set completo para practicar gimnasia yoga eso es muy fácil vas a una tienda compras una goma compras esos bloques y algunas cuerdas y te anotas una academia de yoga ya ya tienes el set completo pero para tener el set completo el Bhakti yoga this is very difficult eso son otras palabras son palabras mayores eso es solamente gracia solamente solamente tener la compañía tener la compañía de los devotos que vengan las deidades que algunos de otros estén cocinando mientras tu estás aquí sentadito con las patitas cruzaditas calentito pero otros están cocinando y otros están adornando la deidad para que tu te enamores de la deidad y ellos van a ofrecer el boga para que tu comas prashada wow por ahí va el set completo y quizás alguien va a cantar muy bonito porque uno no sabe cantar y quizás yo voy a hablar muy hermoso de Krishna porque yo no sabría hablar hermosamente de Krishna hoy tenemos ahí a Murari con su equipo las madres poniendo las semillas en la tierra con amor y con oración que son cosas que ya no exigen son cosas extraordinarias ahora que hacen las bestias ahora compran un tractor una máquina coloca una semilla transgénica una semilla violada por otra bestia esa es la vida bestial en que estamos ya el mundo entero lo tienen encerrado como a bestias también y mientras tanto colocan el 5G más locura más locura y más locura entonces si tú no te pones las pilas pues eres re loco si no te pones las pilas si no agarras tu yapa con gran temor con gran ansiedad con gran anhelo yo quiero cantar yo quiero servir yo quiero ponerme las pilas yo quiero que me protejan yo quiero iluminarme para pedir protección pues algo así vi esta mañana por Mahaprabhu ¿qué hacía Mahaprabhu? él cantaba pidiendo protección el solo cantaba pidiendo protección protégeme de mi mente protégeme de mis sentidos de mi cuerpo protégeme de todo este maya que me rodea sácale a tomar a maya aquí todo es tu maya me mandaste al mundo de maya para que venza a este maya pero no lo puedo vencer sin ti solamente los que se rinden a mí los que vienen a mi escuela a ellos yo los vuelvo verdaderos guerreros verdaderos chatrias de real chatrias de real fighters real fighters come and become real fighters armado con el arma de yoga levántate y lucha esta es mi escuela de artes marciales dice Krishna el shloka del bhagatán lo dice como es sañasa krishya vangshantu como es este sumeda yayanti hi sumeda busquen ahí por favor yayanti hi sumeda famoso versísimo famosísimo krishna varnan tuisada krishna sangopangastra krishna varnan tuisada krishna él siempre está cantando el nombre de krishna él es oscuro internamente de color negro krishya varnan tuisada krishna él es negro pero no es negro krishya varnan tuisada krishna sangopangastra sangopangastra sanga 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 él viene en sanga él no viene solo él viene acompañado krishya varnan tuisada krishna sangopangastra parsadam astra parsadam astra astra significa armas él viene armado sangopangastra parsadam él viene con sus parsadas yayayi sankirtana yayayanti hi sumeda y estas son nuestras armas armas místicas para destruir el mal de raíz porque el mal está en la en el plano sutil en el plano de nuestra mente en el plano de nuestros deseos de nuestros pensamientos ahí donde está el mal no en tanto en lo que ves sino en cómo lo ves shirajarí astakur a shirajarí astakur le enviaron la mujer más bella pero como la vio él como un alma que necesitaba a krishya no vio su cuerpo vio su verdadero ser entonces hay que ir a la esencia hay que ir a la raíz no al envoltorio shirajarí astakur fue dos veces atacado de la misma manera por durga misma es decir la mujer más bella del universo se presentó ante shirajarí astakur y así se se demostró este es el arma que verdaderamente va a terminar con maya con la ilusión con la atracción por este mundo entonces como viene maja para vos claro lleno de misericordia lleno de amor pero también viene a armarte ahí te pasa tu yapa ahí te coloca tu kunti ahí te pone el tilak tus marcas de guerra